El último bloque y nos va a acompañar el doctor Rodolfo Saldain, abogado, especialista, experto en estos temas de la seguridad social y expresidente del BPS, Banco de Previsión Social también. Rodolfo, buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches, felicitaciones por un nuevo ciclo y muchos éxitos. Bueno, primeras apreciaciones, como estás viendo desde fuera y desde dentro, porque además en tu actividad política partidaria también es un tema que está permanentemente en tu trabajo diario. Bueno, esta es una iniciativa que en líneas generales a mí no me convence mucho, y les voy a decir por qué. ¿Esto de promover la desafiliación? No, de la forma en que se la promueve, de tener que tomar la opción entre los 40 y los 50 años. ¿Y por qué no me convence mucho? Porque obliga a jugar a la quiniela. A ver. A la gente. La gente no va a saber con certeza qué régimen le conviene más. Hay un solo momento donde la gente sabe con certeza qué régimen le conviene más, que es en el momento que se va a jubilar. ¿Cuál es la razón de hacerlo adelantado? Es simplemente para que, si se hace en el momento que se jubila, necesariamente el que pierde es el Estado. Si el sistema público da mejor resultado que el mixto. Y si eso es así, es porque el sistema público probablemente esté mal diseñado. Y obligue a los decisores políticos a tomar decisiones o medidas que no sean de pronto del todo simpáticos. Tener que tomar la decisión 20 años antes, 15 años antes de jubilarse, 10 años antes de jubilarse, es tomar una decisión muy a ciegas. ¿Con qué régimen va a comparar el Betis? A pesar de que Ferrari y Costa decían que se dispone hoy de un montón de información, se dispone también de una serie de modelos que permiten avanzar, y por lo tanto, además, de los 40 a los 50, uno puede tener ese espacio para tomar la decisión, y ya está como gran parte del partido jugado. No es tan seguro, ¿verdad? Como decía Costa, la mayor parte de los regímenes del mundo han tenido que ser modificados. ¿Y ser modificados de qué manera? Limitando derechos, bajando el monto de las prestaciones y aumentando la de retiro. Hoy, año 2013, 2014, 2015, cuando se vaya a asesorar a las personas, se va a comparar el régimen mixto, que es plenamente financiado en su pilar de capitalización individual, y por lo tanto, autosostenido, ¿contra qué régimen? ¿Contra el que rige hoy? ¿El que rige hoy es el que va a regir dentro de 15, 20 años? ¿O tendrá razón el presidente Mujica cuando dijo que había que aumentar la de retiro? Entonces, la decisión que se va a hacer tomar a la gente, es una decisión necesariamente con un nivel altísimo de incertidumbre. Y eso no me convence. ¿Y se toma desde su punto de vista más por impulso filosófico político que por números relativamente objetivos? Bueno, eso es claro, ¿verdad? Es decir, este proyecto de ley es una transacción entre la visión socialdemócrata, liderada por el Ministerio de Economía, por Daniel Astori y su grupo, y los sectores más radicales del frente, que tienen una visión más tercermundista del país. Me quedé con el tema de la incertidumbre. Sigo creyendo que allí también quienes manejan la otra posibilidad, hablan de incertidumbre porque hablan de riesgo. Cuando hablamos de capitalización, cuando hablamos de inversión, cuando hablamos de hacia dónde van los fondos de los trabajadores que manejan las AFAP, también hay allí riesgos. Sistema de riesgo, dijo. Sí. Los sistemas previsionales están expuestos a varios riesgos. Uno... Porque, a ver, ¿qué quiero decir? Porque esto ha pasado acá y en el mundo entero. Porque acá durante gran parte del régimen anterior, la seguridad social no se sostenía sola. Había que poner dinero. Y la hay que poner permanentemente. Y hay que poner. Y en el mundo pasa igual. Pero, ¿qué pasa? Siempre el Estado va a terminar poniendo. ¿Qué pasa si se cae el pilar de la AFAP? Bueno, pero ¿cuánto...? A ver. Porque nadie va a venir a poner ese dinero. Bueno, le contesto, Román. Bueno, los sistemas de seguridad social, todos, en todo el mundo, están expuestos a riesgos. Sí. Básicamente son tres tipos de riesgos. El riesgo político, que diríamos que en el pasado fue la tentación de tomar los fondos que se acumularon en las viejas cajas de jubilación. El riesgo demográfico, que es el incremento de la esperanza de vida. Esperanza de vida que todos los estudios prospectivos dicen que se va a disparar en las próximas décadas, mucho más allá de lo que hoy se puede proyectar en base a información histórica. Ese es otro riesgo. Y el riesgo financiero. El riesgo financiero está en el sistema de capitalización, pero está también en el sistema de reparto. Porque si la economía del país no funciona bien, el sistema de reparto no tiene recursos infinitos para sacar de la sociedad sin comprometer seguridad, educación, etcétera, etcétera. Es decir, riesgos va a haber siempre. El tema es cómo se administran los riesgos. Y este proyecto, al cual yo le pongo ese signo de interrogación, y fuerte se lo pongo, tiene sí una muy buena virtud, y es que atenúa el riesgo financiero en la etapa final del proceso de ahorro. Tiene una serie de artículos al final donde se quita del riesgo financiero a los fondos de aquellas personas que están más próximas a la jubilación. Cuando Ariel decía hace un rato que se ha perdido en algún momento valor del fondo de ahorro previsional, eso es cierto y ha sido cierto en varios momentos de la evolución histórica de estos funcionarios. Hablo de 525 millones de dólares. Pero todo eso se recupera y se ha recuperado. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando eso se da y usted se va a jubilar, y usted realiza la pérdida. ¿Qué es lo que este proyecto tiene y creo que es muy bueno? Es que prevé un subfondo específico para aquellas personas próximas a la jubilación de una manera que no esté expuesta a ese riesgo financiero. Eso yo creo que sí es una muy buena solución que tiene este proyecto. En lo que conoce del proyecto, ¿hay alguna posibilidad de que esto esté abierto a que la oposición pueda opinar, incluir algo para que sea aprobado y darle más garantías, aprobado por más gente, que no sea solo el oficialismo? Mire, el proyecto ha sido discutido ampliamente. Estas ideas de cuándo hacer la opción han sido objeto de diversos estudios. Entonces, originariamente eran los 50 años, después en una concesión a los sectores más radicales del partido de gobierno, se resolvió bajar eso a 40, así iría en el anteproyecto. Parecería que no hay mucho margen de llevar a que la decisión sea en lo que a mi juicio es el momento correcto, que es el momento que la persona se va a jubilar. Porque más allá de los riesgos financieros para el gobierno de ese momento, lo único que le da a las personas certezas es hacer la valoración en ese preciso momento. ¿Qué pasa o qué pasaría, no sé si usted está en condiciones y conoce exactamente cómo está funcionando el sistema de las empresas hoy, pero qué pasa si un escenario, un gran número de trabajadores terminan desafiliándose del sistema y yéndose al sistema de reparto del BPS? ¿Habría riesgos para algunas de las empresas? ¿Sería necesario de repente nuevas fusiones, como ya las ha habido? No, no estoy en condiciones de emitir un juicio sobre esa pregunta. Si hubiera una masiva transferencia hacia el sector público, el efecto que sí es previsible es de un cierto alivio fiscal en el sector público porque habría una suerte de confusión entre acreedor y deudores, como la mayor parte del patrimonio es deuda pública, eso daría un alivio fiscal, algo parecido a lo que por otras razones ocurrió en la Argentina. Es de corto plazo, ¿no? Es de muy corto plazo. Y a largo plazo aumenta el déficit. Sí, sí, porque hay que empezar a pagar jubilaciones. Porque va a haber que pagar esas jubilaciones que por definición en el sistema vigente son deficitarios y por lo tanto son insustentables a largo plazo. Claro. Hablando del largo plazo, cuando se cambia el régimen en el año 96, los que eran detractores de esto hablaban de experimento en América del Sur. En Argentina, donde por una decisión del Poder Ejecutivo esto desapareció, en Chile, en Uruguay. ¿Qué otros parámetros tenemos? Uh, hay muchísimos. A ver, el sistema uruguayo es un sistema totalmente diferente al chileno y totalmente diferente al argentino. Por lo pronto, para poner un ejemplo, en Argentina la AFAP, lo que era la FJP Nación, la AFAP Pública era de las peores evaluadas por la población. Bueno, todo lo contrario de lo que ocurre acá en Uruguay, donde los números claramente indican que la República FAP es la que tiene la mayor adhesión de la población. El sistema, además, uruguayo es un sistema mixto, donde el Estado tiene una responsabilidad muy fuerte, que no la tuvo en Chile en su origen, que la reforma de Bachelet, del gobierno socialista de Bachelet, aproximó de alguna manera a la realidad uruguaya, asumiendo el Estado compromiso, hasta un determinado nivel de ingresos. Pero el Estado no va a asumir obligaciones con, digamos, personas que tengan capacidad de ahorro. Eso debe ser responsabilidad individual. Y esa fue la opción por la que optó el Uruguay en el 95, y en el 2005, y en el 2010. Porque yo creo que eso hay que subrayarlo. Pero después, la reforma va a llevar 20 años de vida, en el 2015, 10 de los cuales van a estar bajo administración del Frente Amplio. Y hemos tenido cambios de detalle, pero no hemos tenido un cambio de régimen. Es que no hay un régimen mejor. Ya lo dijo el entonces Ministro Astori, el actual Vicepresidente de la República. Fue la mejor opción que se podía hacer en la red de Uruguay. Rodolfo, muchas gracias por hoy. Un gusto. Te vamos a invitar a ver, le voy a pedir a nuestro director, antes de despedirnos, le traje, Gabriel Romano, a usted y a la gente, la primera presentación de Poder Ciudadanos ya en el 2002, del programa. ¿Se acuerda de la última? ¿La vimos al comienzo del programa? ¿Se acuerda de la última? Esa la tengo un poquito más fresca en la memoria. Vamos a verla, a ver cómo era. Parece su hermano. Hoy usted parece su hermano, lo felicito. Sí, sí, había como 30 kilos más ahí. Si logramos con el programa de hoy que miles de ustedes, en los que estamos incluidos, Gabriel Romano y yo, y también el doctor Rodolfo Saldain, sepan que algo vamos a tener que decidir con respecto a nuestro futuro previsional, el objetivo está cumplido. Hay muchísimo para hablar, hay muchas patas que no estuvieron presentes hoy, de repente con un debate hubiéramos enriquecido un poco más. optamos hoy por que las empresas estuvieran en un bloque, alguien que es un experto en el tema y que estuvo al frente de la seguridad social estuviera en este bloque también, el principal promotor estuviera en otro. El formato se discute y bueno, es el que ofrecimos hoy. Lo que queremos es eso, que ustedes sepan que en un lapso no muy prolongado, todos y sobre todo los que tienen de 40 años en adelante van a tener que preocuparse por eso. Y necesariamente cada uno de nosotros tendrá que tomar una decisión basada fundamentalmente en la información, en la mayor cantidad de información disponible, sin preconceptos, tratando de observar con claridad qué es lo que en todo caso a cada uno de nosotros nos sirve para ese futuro, para esa etapa de la vida complicada, que es la jubilación. No debería serlo, pero la realidad marca que sí. Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a la empresa que nos acogió a partir de hoy, gracias a los avisadores, gracias a toda la gente de BTV que nos ha dado una mano tremenda, hasta faltando 10 segundos antes del programa. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Volvemos el martes a las 20 por BTV Uruguay, desde Uruguay y hacia el mundo. Hasta el martes. ¡Suscríbete al canal!